La Policía Nacional dio a conocer los avances del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Mototaxis 2023, ejecutado en conjunto con las alcaldías municipales y el IRTRAMA. La Policía Nacional, el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, IRTRAMA, las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con los propietarios de conductores de caponeras originales y adaptadas en todos los municipios del país. Bien, hemos realizado un inventario en el departamento de Managua, en los departamentos, en donde en Managua tenemos y hemos detectado 102 corredores en este municipio, registrando 24.207 unidades. Se han realizado 69 asambleas con la participación de 4.250 propietarias de caponeras y hemos abordado como tema principal objetivos y acciones para desarrollar el Plan de Circulación Segura, el beneficio para los propietarios, conductores, pasajeros y peatones. Además de eso, en 77 seminarios de educación vial que se han impartido, han participado 5.188 propietarias y propietarios, conductores y conductoras de caponeras originales y adaptadas, en donde el tema principal con ellos se ha tocado es la convivencia social, las relaciones humanas y la calidad del servicio que ellos deben de prestar. Se realizaron 6.898 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeros originales y adaptadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.